All right people de YouTube, bienvenidos al canal de nuevo. Hoy les traigo un tema muy muy importante, ya van a ver por qué. Se trata de el progreso a nivel neuromuscular. Pero antes de todo pues, quiero darles las gracias por las personas que se van suscribiendo. Si se suscriben, activen la campanita para que YouTube les notifique cuando estoy subiendo contenido. Este canal pues, de hecho es un canal pequeñito, está gateando, pero con la ayuda de todos ustedes, pues yo sé que vamos a llegar aún más arriba. Les decía, toda la gente que va al gym, con cualquier objetivo en mente, de alguna u otra forma, tiene progreso. Por ejemplo, progresan a nivel muscular cuando su músculo va creciendo o vamos perdiendo grasa, eso es progreso. Progresamos cuando tenemos más tolerancia al dolor, progresamos cuando tenemos más resistencia en el entrenamiento, no nos cansamos mucho. Progresamos cuando tenemos más fuerza. Todo eso, todo eso se llama progreso. Pero hay un progreso, hay un tipo de progreso muy importante que es el neuromuscular. Y eso se refiere al control que ejerce nuestro cerebro o nuestro sistema nervioso central sobre las contracciones musculares. Cuando nosotros comenzamos a ser conscientes, es decir, nosotros ya podemos controlar con nuestro sistema nervioso central, con nuestro cerebro, donde quiero trabajar y lo puedo lograr, déjenme decirles que si ustedes pueden hacer eso, pues estamos en nivel avanzado. Si ustedes no pueden hacer eso, pues déjenme decirles que todavía estamos en básico o estamos en medio. Estos términos de básico, medio y avanzado no se refieren al tiempo. Hay mucha gente que puede tener dos años, tres años, cinco años de entrenar y no pueden, todavía no controlan las contracciones neuromusculares o no son conscientes de eso. Pero hay gente que tiene poco tiempo, meses, ¿ok? Y ya lo pueden lograr. Ahora, esto no se logra de la noche a la mañana, no, no, no. Esto se logra con tiempo, con paciencia, con práctica. Tratando de escuchar al coach. Escuchen a su coach. Si el coach les dice, hace esto, corregí esto, hace lo otro, hace lo otro, háganlo. Porque él lo que quiere es que ustedes estén concentrados y puedan llegar a ese núcleo que quieren llegar. Ahora bien, si has escuchado a tu coach que te dice, concéntrate, no estés platicando cuando estés entrenando, ¿ok? En realidad lo que se quiere es que vos estés con tu mente concentrado o concentrada en realizar esa contracción, ¿ok? Que tu cerebro, tu mente, tu esfuerzo, toda la mecánica de tu cuerpo estén enfocados en realizar esa contracción. Para que sea allí donde querés llegar, donde te duela. Allí que te duela donde vos tenés pensado llegar. Y le voy a poner unos ejemplos. Le voy a poner unos ejemplos. Es típico ejemplo de desplante. Por ejemplo, un día que estemos trabajando glúteos y el coach te pone a hacer desplante. Desplante es un movimiento de doble activación. Que dicho sea de paso, pues voy a hacer otro video con ejercicios de doble activación. Es decir, ejercicios que activen pierna y glúteos. Ahora, hay formas de cómo llegar a uno y hay formas de cómo llegar a otro. Eso lo voy a hacer en otro video. Entonces les decía, el coach les pone a hacer desplante. Y entonces ustedes realizan el desplante con normalidad. Pero al siguiente día, le duelen las piernas y no los glúteos. Ah, entonces ahí hay que ver, hay que corregir ciertas cositas. La ejecución del movimiento, la concentración del movimiento, tus pensamientos a dónde están. Generalmente, o en ocasiones pasa, que se ponen a hacer un ejercicio, pero su mente está en otro lado. Entonces, es un poquito más difícil trabajar de forma efectiva el músculo que crece. Otro ejemplo que les pongo es split bulgar. Otro ejercicio de doble activación. Vamos a activar las dos, piernas y glúteos. Muy importante. Ya saben que en este ejercicio también hay ciertas cositas, ciertos criterios que hay que tomar en cuenta para activar piernas. Y otros criterios para activar glúteos. Se pueden trabajar los dos y tratar de aislarlos con unos aspectos importantes al momento de realizar la ejecución. Ahora bien, voy a darles dos tips muy, muy importantes para que ustedes logren activar de mejor manera los músculos que quieren trabajar. Número uno es que te concentres, concentrate. Cuando estés realizando un movimiento, concentrate en la zona donde vos querés llegar. Escucha tu música o no pongas mente a tu alrededor porque eso te distrae. No te estoy diciendo que vas a hacer un antisocial o una antisocial en el gimnasio. Pero cuando vayas a realizar el ejercicio, concentrate en lo que vas a hacer, concentrate en lo que querés activar. ¿Quieres activar glúteos? Pues concentrate en el glúteo. Realiza el mejor movimiento a como te lo indique el entrenador. Realiza lo de la mejor forma. Lento, nada de ir rápido. Si lo hacemos rápido, más bien corremos riesgo de lesionar. ¿Ok? Ahora, número dos, tip número dos, muy importante. Si vas a trabajar glúteos, por ejemplo, investiga o pregúntale a tu coach que te des dos o tres ejercicios aislados solo para glúteos. Te voy a dar un ejemplo. Patada de glúteos, hip thrust, abductores. Con esos tres, esos tres ejercicios te van a permitir trabajar de forma aislada casi solo el glúteo. Te va a doler más el glúteo que otras partes. En tus rutinas, pedile a tu coach dos o tres ejercicios aislados para el grupo muscular que vas a trabajar. Ese es un tip muy importante para que tus entrenamientos sean lo mejor posible. Y vamos al final del video, entonces ya saben, pongan en práctica los tips, pongan en práctica la concentración, pongan en práctica la buena ejecución de los movimientos. De eso va a depender que la activación sea eficiente y vaya a donde ustedes quieran. Nos vemos en otra. No olviden compartir, dejar su like, comentar cualquier vaina por ahí. Y nos vemos en otra. Ochoa Trainer. ¡Gracias!